Así es, el día de hoy el Instituto Cruceño de Estadística ha presentado un boletín sobre las regalías mineras que se reciben en el departamento. Las regalías mineras son recibidas por la actividad minera por parte de los gobiernos departamentales y también los gobiernos municipales. En esta oportunidad hemos mostrado cuáles son los principales municipios y provincias productoras y cuál ha sido la evolución de esta regalía en los últimos años, desde el año 2016 hasta el año 2022. ¿Cómo se realizó este trabajo? Se realizó en coordinación con la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía. Esta dirección dependiente de la Gobernación de Santa Cruz realiza un trabajo de fiscalización de la actividad minera en coordinación con otras entidades del nivel central del Estado. Estas últimas entidades son las que les proveen información a la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía relacionada a la recaudación. Sin embargo, uno de los puntos que menciona el estudio es que se necesita que haya más transparencia con respecto de esta información para que la actividad de fiscalización de la Gobernación sea más efectiva. ¿Qué cifras relevantes podríamos destacar? Destaca Puerto Suárez con la actividad del mutún, con la extracción del hierro. Destaca San Ramón en la provincia de Ñuflo de Chávez con la actividad de extracción de oro. Y destacan las provincias de Florida por la extracción de arcilla, sobre todo hablando en volumen, en toneladas, en este último tipo de extracción. Y también destaca la provincia de Chiquitos, de San José de Chiquitos, donde se tuvo una actividad muy álgida hasta el año 2019. Es el hierro del mutún y el oro que se extrae en diversas provincias, principalmente en Ñuflo de Chávez. Esas serían las dos principales actividades con respecto de cuánto es la recaudación que reciben finalmente los municipios y la gobernación. ¿Estos recursos van para obras? ¿Qué se utilizan? Se utilizan para hacer todas las tareas y la gestión que hace la gobernación. Recordemos que la gobernación tiene múltiples funciones. Otorga recursos para salud en todo el departamento. Tiene a su cargo cinco hospitales de tercer nivel. Tiene a su cargo caminos secundarios, tanto en mantenimiento como en construcción, como obras civiles relacionadas a los caminos secundarios en todo el departamento. También el encauzamiento de ríos en seis cuencas del departamento, principalmente en la zona este del departamento. También cumple una función social. Tiene distintas unidades, como por ejemplo la de CDPOS, donde se presta una función social a la población. Y hay un largo de trabajo que viene realizando la gobernación, por ejemplo, a través del CIAD, a través de CEMBICRUS, a través de las distintas unidades operativas que tiene. Si hablamos de provincia, ¿cuál es la provincia que más genera labor en la infraestructura agrícola? Digo, minera. Podemos hablar acerca de la recaudación. Sería principalmente la provincia Germán-Busch, donde está el Mutún, y la provincia Ñuflo de Chávez, donde en San Ramón se extrae oro. ¿Se ha considerado en el estudio la minería ilegal? En este estudio no se ha considerado. Claramente esta es una problemática presente en todo el país. Este estudio se restringe a la información provista a través del nivel central del Estado, mediante la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía. Entonces, este estudio se refiere solamente a la actividad legal en el departamento. ¿Para qué servirá este documento? Primero, sirve para tener una perspectiva de cuáles son los ingresos que está recibiendo el departamento y los municipios, debido a este concepto, la regalía minera. También conocer los impactos que ha tenido la pandemia en el sector, donde hemos visto que hay una reducción drástica en los años 2020 y el año 2021. Hemos observado una recuperación en el año 2022. Y, finalmente, para mostrar cuáles son las gestiones que realiza la gobernación y cuáles son las expectativas que tiene que tener la ciudadanía con respecto a la gobernación. Hay unas regalías mineras que se están recibiendo, que se están invirtiendo en las distintas labores de gestión que realiza el gobierno departamental. Este trabajo del equipo del Instituto Consejo de Estadística tiene muchas relevancias porque se enfoca en el marco legal que rige la industria minera. Además, se realizan los ingresos por regalías a nivel nacional, departamental y municipal, con énfasis en la contribución de la actividad minera a los gobiernos autónomos. Esta figura nos sirve bastante para conocer la realidad de este rubro y una mejor administración del mismo. En este trabajo específico se ha realizado una colaboración y coordinación exitosa entre el Instituto Museo de Estadística y la Secretaría Departamental de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Novaluros, Minas y Energías, destinada a regrecer la comprensión de la dinámica minera de nuestra región del Parlamento de Estadística. Lo que quiero recalcar es que todo este insumo que hemos dado al Instituto Consejo de Estadística ha sido debido a este control permanente que tenemos en todas estas regalías, pero que sería mucho menor esta fiscalización si las entidades del gobierno apuntadas para que no tengan información verás y precisa o colaborarán en este tema. Nosotros cuando vamos a las inspecciones mineras, le llevamos un informe y también notificaciones a que estas entidades del gobierno, ya sea la de la ANA, la de San Alepo, para que ellas, que son las llamadas así a penalizar las operaciones mineras, sean las que controlen estas operaciones.